No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles. Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente. Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Fijó y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etc. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender, pues no sabes si defender tu negocio. Ya no hay razón ni verdad. Solo importa quién está dentro del juego y manda y quiénes estamos fuera y nos obligan a obedecer.